Estudio carotidio con grosor media íntima y con análisis arterial. Posición del transductor entre el músculo esternoplegio mastoideo y la tráquea. Suave corte longitudinal sin hundir sobre la piel. Vamos ahora a la imagen ecográfica. En este estudio es imprescindible estos datos que van a aparecer ahora. Y es que se trata de un vascular al que hay que adicionar además de aquí. Y aquí hay que adicionar la altura. ¿Tu altura? 1.70 1.70 ¿Tu peso? 135 libras. 135 libras. Y estos valores de mención que en este caso son normales porque se está tratando de una edad de 21 años sano. Esto es imprescindible para este estudio. Los dos estudios. Entonces, reanudar los dos estudios de media íntima y análisis arterial. Y aquí... Y con los datos. Y con los datos. Esto. Con esto. Y reanudar. Ya vimos posición del transductor. Cohorte longitudinal. Aquí estamos en el lado derecho. Esta es la imagen. y aparece grosor media íntima. Y aparece grosor media íntima auto. El valor está aquí y lo destacado es que el color da el riesgo para que sea de fácil interpretación en los pacientes. Que el propio paciente fácilmente interprete su estado de riesgo cardiovascular. Entonces, se trata del lado derecho y de la arteria carótida común. Esto es lo que hace que el reporte incluya estos valores. Segundo estudio. Análisis arterial. La misma imagen. Y... En este caso hay que seguir... Este tutorial. Aquí está tipo dibujo, línea o caja. El lineal dice contorno de la pared cerrada. Deben estar uno frente al otro, contorno de la pared lejana. Esto es para hacer edición de reajuste. Aquí, por ejemplo. Está un trim más abajito. Para esto son estos cuadritos. Una vez hecho esto, estamos en el lado derecho, carótida común y... Escogemos aquí iniciar análisis. Y aquí, ¿qué parámetro? Vector velocidad. Segmentario. El índice de fuerza. Y... La combinación. Este color se refiere a esta escala cualitativa. Verde suave, rojo, dura o rígida la arteria. Y además hay un valor aquí. Con una variación de la contractilidad de la arteria. Es decir, el diámetro mínimo sistólico y el diámetro máximo diastólico. En este momento, le vamos a decir que también por este método se puede calcular el esposor íntima media. Y aquí es para medir la sincronización con el ciclo cardíaco de estos seis segmentos. ¿Cuándo deja de haber sincronización? Cuando se dispersan o se separan estas líneas. Las seis líneas que representan, o ocho líneas, que representan cuatro, cuatro segmentos. Están aquí coherentemente moviéndose. Entonces, ahora, vamos a esta parte. Son doce segmentos, porque son seis segmentos pared posterior y seis segmentos pared anterior. Vamos a calcular el esposor íntima media. Y esto hace que yo lo guarde aquí. Aquí está. Y esto completa esta parte. Y hay más mediciones aquí. Y se completan aquí. Donde yo escojo. Donde fue medido. Aquí está lejos, que es la pared posterior. Estamos en el lado derecho. Y aquí se asigna a informe. Y aquí aparecen los siguientes valores. Un valor en kilopascal. Relacionado con un valor de la velocidad de la onda de pulso en metros por segundo. Velocidad de la onda de pulso. Y muy directamente relacionado con la dureza o no. Mientras mayor sea este valor, más rígido es el vaso. Y crece más la media de kilopascal, obviamente. De punto de vista ahora práctico. De punto de vista ahora práctico. Yo ahora le digo aquí cerrar. Y yo puedo también guardar esta imagen. Y esto salir. Y ejecutar una segunda medida. Eso no es obligado a hacerlo. Ahora en esta segunda medida voy a aclarar algo que no dije antes. Y es que para que funcione mejor, más, de manera óptima el arterial análisis, ya que se trata de una técnica del speckle tracking, hay que dejar que tenga oportunidad de medir varios ciclos cardíacos. En la misma posición que pusimos el transductor previamente. Entonces, con varios ciclos cardíacos, es que lo echamos a andar para que él haga un recorrido, que es lo que hace el speckle tracking. Es una lectura, perdón, de toda esta variación. Entonces, aquí, arterial análisis. El dibujo proximal. El dibujo distal o lejano. Uno frente a otro. Y aquí lo editamos. Iniciar análisis. Iniciar análisis y hacemos lo mismo. Vector velocidad. Índice de fuerza. Dos doce segmentos. La combinación. Y vean que estamos en el mismo rango de valores. Repito esta parte. El completo aquí. Lo guardamos. Y vamos a otra vez derecha. Y vamos a más mediciones. Índice de RGD, que ya lo tenemos. Los kilopascales y el valor de la velocidad de la onda de curso. Y lo asignamos a informe. Aquí están los valores. Cerramos. Guardamos. Y salimos. Y aquí también hay. Con respecto al GMI auto. Que yo lo voy a repetir aquí. Que ya está con la lateralidad derecha. Y antes de esta reglita es porque si quedó mal ubicado o leyó mal el programa. Yo le puedo escoger donde lo quiero medir con esta reglita. Un docet y el mide donde está colocado esta reglita. Ahora. Ya sabemos que está en la derecha y que fue la arteria carótida común. Pero antes de dar este paso. Vamos a ver el análisis. Y aquí es donde están. Los grados de riesgo. Para estas medidas de lipoproteína de baja densidad y colesterol. Aquí está. Oredades. Hombre. Puntuación de Framingham. Muy bajito. Aquí el umbral como ven está en 10. Factor de riesgo. Él tiene menos de 30 años. Y su valor dio muy por debajo de esto. Es decir, está en riesgo cero. Y gráfica del usuario. Menos de 30 años. Este es el rango que le corresponde. Perdón. Aquí. Este es el rango que le corresponde. Y aquí está su valor. Menos de 30 años. Él está en el mínimo de riesgo posible. Esto se puede guardar. Y esto puede ir a el mismo reporte. ¿Verdad? Entonces, si ya yo le digo salir. Y vamos al reporte. Entonces, tenemos los valores de la arterial y los valores de lo del hígado. Y aquí se pueden insertar esa imagen. Donde yo puedo decir imagen. Agregar. Agregar. Y agregar. Previsualización. Y aquí queda. Todo el reporte. Que se puede entonces imprimir. Y no salir. Ahí. works. Arce. 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 Arce.